Y en este momento estamos en el segundo turno a la presentación del arte de una predicación épica. Usted estará a cargo de la compañera Ibevis Valentín, Piera, perdón, es profesora junta de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón, es supervisora de Educación Clínica Pastoral, capellana y consejera pastoral certificada del Programa de Cuidado Pastoral del Hospital San Francisco en Río Piedras. Belice es candidata a doctoral en estudios de iglesia, arte y lenguaje de la postmodernidad en True University Theological School en New Jersey y posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y una en artes plásticas con especialización en comunicaciones visuales del MICE, del Baltimore, Maryland. Ejerce su especialidad en diseño gráfico y comunicaciones visuales, es editora del portal www.iglesias21.org y ha publicado en varias revistas teológicas como Luma Protestante y de la Iglesia Cristiana Radical. Ha editado conferencias sobre espiritualidad y salud y en el 2010 se publicó su primer libro, Espiritualidad a través del desierto, prologado por Silverio Pérez. Además de todo eso, Ivelice es mi amiga. Señor, les bendiga. Yo no sé si yo voy a usar esto, pero vamos a ver qué hacemos. El título de esta ponencia dice, El arte de una proclamación épica, desafío de la postmodernidad. Y yo voy a empezar por una imagen visual y a la misma vez un poquito poética en términos de lo que vamos a ver aquí. En Puerto Rico, sabemos que cuando hablamos de las estaciones del año, no estamos percibiéndolo como en otros países. No son tan marcadas como en otros lugares. Y podemos ver, por ejemplo, un árbol que va cambiando su follaje en pleno verano, aunque nos parezca a destiempo. Pero el árbol tiene que cambiar su follaje según cambia el clima para poder adaptarse y no morir. Y aunque pareciera que el árbol se va secando, sus raíces están cada vez más fuertes y cada vez más profundas porque se alimentan y se insertan cada vez más en las rocas, en el subsuelo, para no sucumbir a la tormenta y a los cambios del tiempo. Sin embargo, su follaje cambia de color y se renueva y resurge con más belleza cada vez. Mire, así debe ser la proclamación. Así debe ser el arte de la proclamación. Debe resurgir con más belleza cada vez. Hoy confrontamos el pensamiento científico de la modernidad, que usualmente lo conocemos como anclado en verdades corroborables, expresadas y enunciadas analíticas, del cual muchos de nosotros somos hijos de esa época y de ese pensamiento. Somos nativos, modernos. Y este pensamiento se confronta con la cultura postmoderna de las generaciones emergentes que enfatiza la experiencia individual vivida desde las relaciones y descrita a través de historias que se apoyan en el uso de imágenes visuales por la capacidad que estas imágenes tienen de sobresalir a la hora de comunicar ideas y a la hora de comunicar sentimientos de manera inmediata y efectiva. Así que la era digital nos enfrenta a nuevos paradigmas. Nos enfrenta a nuevos paradigmas sobre lo que es una experiencia real o virtual. Nos confronta entre el concepto de realidad, que parte de lo presencial corporal que es, innato o inherente a nuestra cultura moderna, versus la posibilidad de una realidad virtual, que para muchos podría ser tan significativa como una realidad física, corporal. Frente a todo esto podríamos preguntarnos qué modelos de proclamación encontramos en el texto bíblico, qué modelos de proclamación encontramos en la tradición religiosa, eclesial y en la academia, que puedan prepararnos para enfrentar estos retos contemporáneos. Yo les voy a hablar desde mi lente. Desde mi lente, como comunicadora, pienso que debemos comenzar por ampliar nuestra comprensión sobre las limitaciones del lenguaje. Para Hans-George Gadamer, el problema hermenéutico estaba precisamente en lograr la comprensión del texto a través del lenguaje. Y él postulaba que si entre dos partes de diálogo, uno de los dos entiende el lenguaje, pero no lo puede hablar, esa persona que tiene el dominio de las dos, de conversarlo, de hablarlo y de entenderlo, domina sobre la persona que solo lo entiende, pero no lo habla. Por lo tanto, para lograr la comprensión, la proclamación debe originarse y darse en un lenguaje común que las dos personas o los dos grupos podamos no solo entender, sino también entrar en la conversación, entrar en el diálogo para poder llegar a la comprensión. Aunque traemos de la modernidad el relativismo y la supuesta objetividad con la que pretendemos reconocer las diferencias de contexto y cultura, también la Iglesia adoptó los absolutos científicos y de la razón de la modernidad, transfiriéndolos a su escenario para revalidar el teocentrismo medieval que ha caracterizado al cristianismo. Por lo tanto, la proclamación desde el púlpito o como educación cristiana ha enfatizado en una exposición unilateral didáctica. La relatividad de la posmodernidad, hermanos y hermanas, la relatividad de la posmodernidad, ensancha la relatividad del modernismo y nos confronta con la diversidad, nos confronta con nuevos escenarios y lenguajes, nos confronta con nuevas estrategias de comunicación, con nuevas posibilidades y nos enfrenta a una audiencia con acceso globalizado e inmediato que al momento busca, verifica y cuestiona nuestros postulados y pregúntele a un predicador si cuando está predicando, y Lester me estoy robando un minuto, la gente no está verificando de alguna manera lo que uno dice. Por lo tanto, aunque no podemos escuchar el diálogo verbal con la audiencia, es imperativo que podamos hablar su mismo idioma y no conformarnos con hablar un idioma que ellos puedan entender, sino hablar un idioma común, nativo, en entendimiento de las dos partes. Debemos utilizar lenguajes y o elementos del lenguaje que les permitan entrar a ellos en nuestra conversación. Y hoy día, y esta es mi propuesta, esa clave y esos elementos los podemos encontrar en la cultura popular. Y ahí me voy a ir un poquito a la otra mesa que teníamos esta mañana. La experiencia y el diálogo con nuestras comunidades de fe y en la sociedad, en esa experiencia que se da en diálogo con las comunidades de fe, con la sociedad, y a través de la cultura popular, podemos encontrar ese lenguaje común, ese lenguaje nativo. El texto bíblico nos enseña que ser y hacer como Jesús es ir donde la gente va, observar, escuchar y hablar con ellos. Jesús recogía las historias y las imágenes del diario vivir y las convertía en parábolas que le permitían a la gente reconstruir escenarios imaginarios, pero basados en su realidad y con una proyección esperanzadora del futuro. Por ejemplo, Jesús les hablaba del buen pastor, del padre y los hijos en la parábola del hijo pródigo. Creaba la escena del buen samaritano. Todo esto les transporta y nos transporta a nuestras propias historias y a nuestras propias imágenes. Ese estilo de Jesús daba paso a una experiencia participativa con la gente en la que lograba conectarlos a través del diálogo y de las preguntas abiertas. Recuerdan a Jesús preguntándole a la gente, ¿qué quieres que te haga? ¿O por qué estás triste? La proclamación deja entonces de ser un discurso para convertirse en una conversación cuando conecta con la experiencia vital del que escucha y le invita a participar de manera activa. Nuestra cotidianeidad ya no está en la periferia del templo judío, donde se compraba, se vendía o se pedía limosna. Pero tampoco está en la plaza pública de los pueblos pequeños, donde se jugaba domino y donde se tomaba cerveza al salir de misa. Hoy, como lo dice el teólogo de la cultura popular Craig Ted Weiler, la plaza pública de Marketplace es ese lugar donde las dudas se exponen al aire, donde nos quitamos los guantes y la cortesía toma un descanso. Son las redes sociales, la televisión, la música, la literatura y las radios. Y como dice el teólogo del cine, Henry Brooks, el cine en particular es el lugar donde los valores religiosos y la identidad se trabajan públicamente. Todos vamos a diferentes iglesias, pero todos vamos a ver, ¿qué? Las mismas películas. En el cine y en la televisión se estimulan nuestros sentidos. Vemos, oímos, tocamos al que está a nuestro lado. Se estimula nuestro cerebro para gustar y oler a través de la vista y la audición. Allí se conjugan las angustias de la gente, sus alegrías, sus preguntas, sus respuestas, su crisis existencial, su sufrimiento y también sus lados ocultos. Sus mayores temores, pero también se crean escenarios de esperanza. Espacios liminales a través de los cuales usted y yo nos vemos redimidos, empoderados, sanos y salvos, aunque sea por una hora y media. Como dice Charles Rice, espacios como el cine proveen al predicador de una oportunidad para interpretar nuestros tiempos y comunicar el Evangelio. Por eso los predicadores y maestros de educación cristiana no pueden vivir en la burbuja del entorno eclesial. Tienen que salir con Jesús a las plazas públicas del siglo XXI para poder regresar al primer siglo. Y desde el presente vivo y activo, retomar el pasado y reapropiarnos del camino hacia la liberación y redención. Nuestra proclamación tiene que apropiarse de ese espacio liminal de esperanza que la cultura ha venido a llenar a través de la música, de la televisión, del cine y de la internet. Mire, cito a Gracie Dean y ella dice, La juventud no necesita más entretenimiento, necesita ministros que puedan apropiarse de todos los recursos que sean necesarios para resistir las distorsiones de la cultura. Y yo le añado, pero también para discernir, entender y emerger de dentro de las entrañas de esa misma cultura popular y de la manipulación mediática masiva, extrayendo de ahí lo bueno para entonces poder vivir con una esperanza viva y para poder vivir como Jesús. Les voy a traer el título de la última película de X-Men, yo no sé cuántos de ustedes se relacionan con eso, pero los que somos padres y madres no nos queda más remedio. Days of the Future Past, Días del Futuro Pasado. Mira qué paradoja más interesante en ese título. Días de futuro pasado es lo que yo considero el título más indicado para entender el reto de la postmodernidad para la iglesia. Los días del futuro deben estar anclados en nuestro pasado. Nuestro presente y nuestro futuro es visitar las plazas públicas de la globalización y la diversidad desde el pasado de Jesús, visitando a la mujer samaritana junto al pozo y teniendo un encuentro y un diálogo con la mujer sirofenicia. Cada vez que accedemos a las redes sociales o nos sentamos en el cine o prendemos la radio o la televisión, estamos escuchando, viendo y leyendo las historias de la gente. Es allí donde podemos escuchar la respuesta a esas preguntas que les recordé primero. ¿Por qué estás triste? ¿O qué necesitas que haga por ti? Para poder encontrar el lenguaje que los otros hablan, tenemos primero que regresar al aposento alto de Hechos 2 en Pentecostés y mirar lo que allí ocurrió. Tenemos que apropiarnos de las lenguas como de fuego del lenguaje que habla cada uno y cada una de esta generación, de su generación. Tenemos que construir lo que yo llamo la parábola postmoderna con el lenguaje de nuestra cultura popular, o sea, con las experiencias, el imaginario y el vocabulario de las generaciones emergentes, sin dejar de mirar la iglesia que nació en Pentecostés. Contar las maravillas de Dios como lo hizo, como se hizo o como sucedió en Pentecostés, de la manera en que otros puedan entender y a su vez contar, puede ser la respuesta a esa preocupación de Hans George Gadamer sobre lo que él llamaba el problema hermenéutico, el proceso de llegar a comprender. En la medida en la que comuniquemos el mensaje del Evangelio a través de un lenguaje que otros puedan también hablar, ellos se van a reunir para escucharlo, como pasó hace dos mil años. El teólogo popular Leonard Sweet, y con esto vamos terminando, acuñó el término EPIC para describir esta generación, y yo lo he ampliado a EPICA, para contextualizarlo a nuestro idioma y añadir los elementos de acción y aplicabilidad a la proclamación. Days of the Future Past son días para una predicación que yo llamo EPICA, que habla a una generación EPICA. E de experiencial, porque nace de la experiencia en las plazas públicas, del día a día con la gente, y porque permite a cada uno y cada una encontrarse en las historias y en las narrativas bíblicas que estimulan sus sentidos, oír, ver, tocar, oler y gustar. Las personas son estimuladas para experimentar la presencia de Dios, no sólo para hablar de ella. A través de las redes sociales y la televisión, esta generación está acostumbrada a ser parte del proceso y del resultado, pero nuestra proclamación, por eso debe ser también participativa, porque nos involucra, porque nos insertamos y los insertamos en un proceso mutuo, inclusivo y diverso. Todos los participantes son socios en pleno derecho, dice Leonard Sweet, y rebotamos a lo que decían nuestros compañeros de la otra mesa, somos partícipes en pleno derecho. Imaginativa, porque es rica en imágenes visuales, auditivas y poéticas, que no sólo están ante nuestros ojos, sino como decía Lutero, también están en nuestra mente y en nuestro corazón. Imágenes que nos estimulan y nos insertan en la historia, convirtiéndonos en coprotagonistas y estimulando nuestra naturaleza creativa. La proclamación, para ir terminando, tiene que conectarnos, porque contrario a lo que mucha gente piensa, sí esta generación vive conectada. Sentimos la necesidad de saber los unos de los otros, de comunicarnos, de compartir cómo estoy, qué hago y qué pienso, desde lo trivial hasta lo significativo. Y por último, yo considero que tiene que ser aplicable, aplicable, para retarnos y lanzarnos fuera de nuestra comodidad a compartir el Evangelio con esperanza. La proclamación épica es aquella que conecta la historia bíblica con tu historia y mi historia y con nuestra historia de comunidad. Me conecta con Dios, conmigo misma, con mi hermano y mi hermana. Es aquella que deja mi mente y mi corazón lleno de imágenes a través de una experiencia en la que despertamos todos nuestros sentidos y nosotros como proclamadores y el otro como audiencia somos ambos partícipes en un mismo nivel. Pero para que sea relevante, tiene que dejarnos las manos llenas de recursos para aplicar lo aprendido, de manera que no sea una experiencia momentánea, sino que continúe dando frutos. Como resultado final, la proclamación del siglo XXI, debe de insertarnos de forma consciente en la presencia activa de Dios en el mundo para traer esperanza. Renovemos nuestras hojas como el árbol, manteniendo firmes nuestras raíces en nuestra tradición y en nuestra fe. Dios te bendiga.